BBC, BBC, Televisión Conceña. Domingo 17 de diciembre, el día esperado por propios y visitantes, el día del bingo millonario en Camilo Ponce Enríquez. Poco a poco, fue llegando el público de distintas latitudes del país. Todo estaba listo para cumplir por parte de los organizadores. Se aprovechó la concurrencia masiva para ofrecer diferentes productos. Guapas modelos llegaron para derrochar belleza. Mientras, el plan de contingencia estuvo 100% operativo. Cerca del mediodía se registraron las primeras llamadas de auxilio. Así lo relató el cabo del Cuerpo de Bomberos, Diego León. Ha sido un trabajo ardo, ya que hay muchas personas que están sufriendo desmayos, justamente por el exceso de calor y la deshidratación que está produciendo al momento la realización de este bingo. Justamente el personal se encuentra hoy tanto rentado como voluntario. Y quiero resaltar esa labor del personal voluntario que se encuentran aquí colaborando de manera desinteresada, justamente para dar atención a las personas que lo requieran. Son personas que de gran corazón han venido, porque ellos también, como cualquier otra persona, podrían estar jugando el bingo, pero sin embargo se puede dejar de lado para realizar esta labor. Por su lado, la Comisión de Tránsito del Ecuador, a cargo del salento jurado, brindó su apoyo en la vía estatal. Tenemos aproximadamente 20 compañeros vigilantes dando prioridad a ver si el tránsito igual está circulando despacio y tener paciencia nada más hasta poder habilitar un poco la vía. Desde Cuenca, para asistir a sus compañeros, viajaron elementos de la unidad de equitación y remonta a cargo del subteniente Juan Carlos Andrade. Nosotros hemos venido con lo que son seis caballos del día de hoy para controlar el orden. Bueno, los caballitos están entrenados para lo que es el orden de multitudes. Cuando la gente se le acerca mucho o está muy agresiva, ellos están entrenados solamente para dispersarlos con la cabeza. Más no para agredir o para dañar a las personas. Luego de las tres de la tarde y hasta horas de la noche, la situación de tránsito se volvió incontrolable. La desesperación por regresar a casa era evidente en transeúntes y dueños de vehículos. En otro tramo de la vía, estuvo el sargento Javier Olmedo de la CTE para comentar las novedades registradas. Nosotros estuvimos a caballidad con nuestra contingencia. De ahí, referente a lo que es el ámbito de personas, fue un excesivo de personas, vehículos de los que llegaron al bingo. Como ustedes podrían ver, no sé si fueron en la parte de atrás, no había espacio ya donde poner vehículos. Entonces, optaron por estacionar desde lo que es el río Bonito hacia acá y de la parte de allá de Tenguel, desde los nightclubs. Todo eso era estacionamiento hasta llegar a lo que es Ponce Enrique. Por otro lado, el mayor Jonathan Usuriaga, jefe distrital de policía, relató lo acontecido. Casi todo, la pista de motocross llena y realmente fue una marea de personas que llegaron acá a la Ponce, a ese bingo. Nosotros tuvimos el personal contingente, policías, tuvimos que traer refuerzos de cuenca, trajimos la web, los caballos y nos pudimos abastecer en lo posible aquí en el bingo, por eso en una situación de tal magnitud no tuvimos mayores desgracias que lamentar en este evento. Nosotros tuvimos aproximadamente unos 100 policías en este evento. El personal de seguridad que patrulló, igual lo hizo el personal, se les relevó a las 11 de la noche y se mantuvo ya un contingente para la protección y seguridad de las personas de sus bienes hasta que terminó el evento. Más o menos ya a las 12, por ahí hace 12 y media, se normalizó ya casi todo aquí en el cantón. La institución bomberil, a través del licenciado Jiménez Mendieta, inspector de trabajo, resumió la labor desempeñada. Nosotros ayer domingo participamos con 7 vehículos, 2 de rescate, 2 ambulancias, 20 bomberos, entre los cuales estaban 10 voluntarios y el resto rentados. Nuestro trabajo se basó prácticamente en atender las necesidades de la población que asistió al bingo, en lo que tenía que ver a la atención prehospitalaria. Finalmente, José Sánchez, en representación de los organizadores de este bingo, expresó el agradecimiento público aquí, los pormenores de lo sucedido, en la actividad benéfica. Todo fue cubierto de acuerdo a lo establecido de parte de la organización. En estos días vamos a definir ya el conteo en sí de cuántas tablas se han vendido y daremos a conocer el número que se ha vendido y también el número de valor, utilidad que queda para la Liga Deportiva Cantonal. Por lo tanto, va a haber una utilidad muy importante. No quiero apresurarme, no quiero adelantar para que no caer en contradicciones, sino más bien dar algo real. Nosotros, de parte de la organización, creo que hemos cumplido con las expectativas, y más de eso, hemos pasado de las expectativas que teníamos en esta actividad. De alguna forma, yo muy agradecido con todas las personas que acudieron a este importante evento y lógicamente son parte de un proyecto muy importante que tenemos los ponceños y ponceñas.